En sesión del Pleno del martes 20 de septiembre, se informó que al cierre de la fase de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales 2023, de forma preliminar, se registraron 8.556 formularios de solicitudes de las organizaciones políticas. Del mismo modo, en rueda de prensa, brindada este miércoles 21 de septiembre, las autoridades electorales anunciaron el cumplimiento de otro de los hitos del calendario electoral, resaltando la efectividad del sistema informático utilizado. Por primera vez en el Consejo Nacional Electoral, la etapa de inscripción de candidaturas se ha dado en un ambiente de tranquilidad, de normalidad, sin aglomeraciones, con un sistema informático que ha funcionado a la perfección, con el apoyo de los funcionarios electorales en las 24 delegaciones del país. Se fortaleció el sistema informático, se acabaron esas aglomeraciones, esos escándalos se terminaron y eso es bueno para el país y eso es bueno para la función electoral. Tras el cierre de las inscripciones y conforme a los plazos establecidos, se resolverán las objeciones, impugnaciones y recursos contenciosos. Finalmente, el domingo 18 de diciembre se publicará la lista oficial de candidaturas que terciarán por ocupar una de las 5.560 dignidades a elegir el 5 de febrero del próximo año. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti.